Hola, Moseta. Linda tarde. ¿Podrías abarcar el tema del asco, así como lo interpretas tú y si existe un tema parecido en un CDM XFIS? Mil gracias. El tema del asco. Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es el asco? ¿Cualquiera puede tener asco? Podemos hacer una votación. ¿Quién de aquí ha tenido asco? Seguramente todos los que estamos aquí en algún momento. ¿De alguna forma el asco se ha convertido desde una visión completamente biológica? En un mecanismo de defensa también, ante elementos que puedan ser contaminantes o peligrosos para el organismo. Desde la parte biológica parece que la explicación del asco es para protegerte de que un agente dañino se pueda introducir en tu organismo. Es como una forma de hacerlo a un lado. Alimentos contaminados te producen asco y no los ingieres. Puede ser que entonces una de las explicaciones biológicas tenga que ver con una protección del cuerpo. Pero luego también está el otro asco psicológico. Un asco en el que te puedes imaginar ciertas imágenes que representen para ti una visión también de ataque, de contaminación. Y luego está la otra parte que te da asco de cosas que no sabes ni por qué. ¿Por qué? No sabes. Pero ese asco es con una repulsión. No judías eso. No lo puedes ver. Así que, para el curso de milagros, el asco pues sería otro efecto más, querida Caro. Un efecto. No es una causa de nada, sino también es una reacción de nuestra mente que proyecta evidentemente la separación entre nuestra verdadera identidad que no es asquerosa. Nosotros somos amor. El amor no es asqueroso. Pero el asco podría ser una representación de todo aquello que para la mente es la separación con el amor. Como vemos, sería otra más de los disfraces, otra más de las ilusiones donde el ego se puede disfrazar. Esto representaría, por supuesto, en todo momento la idea de que si es una consecuencia, un efecto, donde podemos hacer el cambio no es allí, sino en el origen de la proyección llamada asco. Y seguirá siendo exactamente lo mismo. La idea de que no soy amor. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues tal vez desde la visión del curso de milagros podemos darnos cuenta que desde las primeras lecciones tienes un enfoque para empezarte a relacionar con lo que ves. Nada de lo que veo en esta habitación tiene significado, incluyendo el asco. El asco no significa nada. Desde este punto de vista ya comienzas a darte cuenta que no tiene el valor ni la importancia que debería tener tu estado de paz. Porque obviamente si tienes asco o expresas asco, hay un repudio que te impide vivirte en ese momento en la paz. Entonces, lo que podemos hacer allí es preguntarte si el asco es un efecto, ¿seguirá siendo parte de un pensamiento que está negando al amor? Y no importa qué nombre le pongas al pensamiento. Le puedes poner el pensamiento de la culpa, el pensamiento de la duda, el pensamiento de la negación ante tu identidad amorosa, el pensamiento de soy culpable. Cualquiera de esos pensamientos que ya hemos visto en el curso de milagros, siguen representando en todo momento negaciones a tu verdadera identidad. Aceptar la expiación para ti mismo puede ser entonces una de las opciones. Y la otra es lo que viene aquí en la lección 34. En el momento que estés asqueada por la cosa que sea, porque al final nosotros hemos creído a veces que nos asquea el mundo, puedes aplicar la lección 34. Podría haber paz en lugar de esto. Podría haber paz. Podría haber paz en esta situación, en lugar del asco que estoy viendo en este momento. Puedo sustituir mis pensamientos de asco por pensamientos de paz. Puedo hacerlo. Elijo ver esta situación a través de los ojos del amor y la comprensión, reconociendo que mi percepción de asco es una ilusión. Esto me ayudaba mucho a mí, querida amiga. También yo he experimentado asco y me acuerdo por muchas cosas que ahora ya no. Pero hace muchos años, cuando empezaba a practicar el curso de milagros y tenía ese tipo de situaciones, por ejemplo, una ocasión. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Obviamente. Pero uno de mis sobrinitos, chiquitos, pequeñitos, que había nacido, no Camilito, otro. No era tampoco Tiburcio. Es mi otro sobrinito. Hace 15 años, cuando él nació, estaba pequeñito. Me acuerdo que lo cargué. Lo cargué. Y en ese momento se me orina. Empieza a orinarme todo y me dio un asco. Pero un asco que empecé. Y en ese instante estaba yo practicando justo el ejercicio 34. Me calmé, respiré y dije, podría haber paz en lugar de esto. Esto no significa nada. Estos orines no significan nada. Podría, quiero ver paz. Entonces, vi de nuevo a mi sobrinito y no lo miré como un mion, sino que lo miré como una expresión amorosa. Alguien podría decir, sí, pero un bebé es una ilusión también. Claro. Pero lo que sí pude utilizar fue esa ilusión para salirme de la del asco y recordar a mi mente amorosa. Y fue cuando me di cuenta, claro, la mente es tan poderosa que lleva todo el enfoque del asco o del amor. Es decir, parece que desde la visión del curso de milagros, querida Caro, nuestra mente es la que rige. Podemos decirle a la mente que lo que está mirando no es asqueroso. Esto que veo no es asqueroso. Es otra ilusión más que decido que no signifique nada. Y por el contrario, decido que lo que miro sea una expresión de amor. Eso es lo que te puedo comentar desde una práctica, por un lado. Y también reflexionando sobre lo que el curso de milagros nos invita a pensar. ¿Qué te parece, querida Caro? Déjame aquí en los comentarios qué opinas al respecto. Siguen las preguntas de Bolón Pimpón. Y ya sabes que saludos a todos los mecenas milagrosos, todos los que nos apoyan. Para que este programa siga adelante. Si tú quieres ser parte y quieres ayudar, lo puedes hacer a través de un donativo. Me puedes dejar un super chat. Me puedes dejar también alguna donación por Paypal. O tal vez en Bañorte, el banco de la expiación. Puedes ir a Ko-fi, a Patreon, a Paypal. Ahí está en la pantalla. Y créeme que tu donativo me puede ayudar muchísimo. Para perderle el asco a seguir en YouTube. Bueno, es que a veces, a veces como youtubers, también tenemos cierto asquito. A veces me da asco. Sí, yo también. Me da asco este micrófono. Porque estoy aquí, luego estoy tosiéndole y luego empieza a oler feo. Qué asqueroso eso. Entonces, si tú haces un super chat, puedo comprar el limpiador de micrófonos. Lo limpio bien y hasta huele bonito. Pero es que imagínate, qué asqueroso. Que de pronto me como los tacos de Nenepil. Y estoy aquí. Y se llena todo de grasa. O luego he estado comiendo también aquí. Todo lleno de grasa. Qué asqueroso. Si me das un super chat. Si me apoyas económicamente. Puedo comprar los utensilios necesarios para que no haya nada asqueroso. En este lugar. Para poder hablar contigo. Lo que callamos los youtubers espiritualoides. Pero vamos a continuar. Hay más preguntas. También me puedes apoyar con un like. Si sacas de en este momento el perdón al botón de like. Con eso me ayudas. Con un me gusta. Con un comentario. Con una pregunta que me pongas aquí. O con un emoji de cerveza. Con eso me puedes ayudar mucho.